hola sagitario como estás bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión vengo con la lectura anunciada desde hace más de una semana vale para la gente que está buscando o quiere saber a quién va a conocer como perso como alguien nuevo vale sigo de sagitario recuerdo por favor esto es muy general vale y vamos a empezar con unas cartas a ver si esto te está aplicando desde el principio para que veas tú también si estás en esta lectura sagitario son una ascendente y vemos espero que esté súper bien gracias por estar aquí para estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de muy buenas noticias y buenos augurios sagitario tu lema no dramas o sea que dramas no gracias vale porque te veo con estas energías de que mira eres una persona súper natural vamos a decirlo así la energía de paje de bastos viene a ser la energía un poquito de ese esa persona que le gusta mucho viajar o sencillamente pues ese no sé que tiene en su mente algún tipo de viaje que quiera hacer dice que este es el viaje de mi vida la gente de sagitario es así vale en general como a la que le gusta explorar como si es el pueblo de al lado como si es en su mismo país pero que quiera hacer algún tipo de safari alguna ruta o lo que sea y la verdad se está viendo con una energía bastante bonita te veo en una etapa en la que te gustaría pues divertirte una etapa de tu vida que la que te gustara pues no sé hacer cosas que antes no has hecho que tienes una lista de cosas por hacer ahora mismo quizá dices que no estás para una relación seria o sencillamente aquello de tantas obligaciones y tal no te veo llevarte bien con la gente que hay a tu alrededor ahora mismo probablemente si hay gente que quiere quedar contigo hablarte invitarte y tal tú estás como hoy no me gusta no te llama la atención no te llama la atención y si cae cierto drama ahora las energías de separaciones ya sea pues mira la persona está con la que has estado la última persona con la que has estado a lo mejor te une a ella algo no sé un barrio hijos un empleo lo que sea pero sí que se está viendo cómo es tal la persona está en tu vida estuvo algunos habéis evolucionado muchísimo a partir de una conexión espiritual ya sea pues como karma alma llama pero sí que se está viendo como que ha sido separarte ya de a vivirla porque eso es lo que me apetece cosa que está olé tú que está muy bien y vamos a ver qué es lo que te dice el oráculo a ti signo de sagitario te han quedado aquí te ha quedado la carta de las gafas de sol no hay alguien aquí que te estás pillando que está realmente se está enfocando mucho en ti a ver qué hace sagitario si va a volver si si no va a volver si vamos a quedar si no lo vamos a quedar si está con alguien si no está con alguien hay santo dios alguien que está allí que le dedica a sagitario mucha parte de su vida de su tiempo de su energía de su esfuerzo pero que sagitario está como si pueda le da igual estas en otras totalmente así que muy bien sino de sagitario al menos por estas energías tan divertidas y buscamos este bienestar que ojalá de corazón qué que esto te dure toda la vida vamos a ver ahora que te quitar acerca de lo nuevo cuando dónde quién cómo va a ser sagitario son un ascendente y dan un se recuerdo por favor que esto es muy general en el caso de que quieras una lectura individual que te dejo aquí la info de mi gabinete empezamos por la reina de espadas el 9 disculpa de bastos emperador el paje de copas y la reina de boros mira yo por lo que debe decir hay mucha gente a tu alrededor hay mucha gente a tu alrededor y tú estás como te he dicho antes sí con una energía de mucha diversión con una energía de querer divertirte que te dejen en paz que te dejen en paz que te vienen a decir oye que la fulanita por ejemplo está hablando de ti might be que diga lo que quiera es como que te da totalmente lo mismo es que te da igual porque estás en otras mira tengo las energías de una reina de espadas te digo lo que veo hombre es difícil acercarse a ti ahora mismo a ver quién sea a ver quién es lo que hay que espera a ver quién tiene lo que hay que tener para acercarse a una reina de espadas estás un poquito a la defensiva estás un poquito como que no se me acerque nadie por el amor de dios pero que sabes que hay ciertas cosas que a veces están regresando a lo mejor algo que tú estás viendo que puede pasar y esto va a estar ocurriendo antes de que termine el mes de junio qué está pasando aquí qué está pasando aquí signo de sagitario por lo que se está viendo hay gente interesada hay gente que está buscando sencillamente lo que quiere y ya está dicho te veo como una persona y te digo lo que veo vale con una persona que te vuelvo a decir que está pasando olímpicamente de todo que tiene su objetivo su manera de vivir su vida pero que hay gente que te tiene muy en el punto de mira hay gente que te tiene pues vamos a decir que está súper centrada como he dicho antes en sagitario que está haciendo con su vida y tal y que está regresando y quiere hacer cosas estar esto como si es la familia esto como si 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 es una vecina loca vale da igual no hace falta que sea en el amor pero que claramente esto ya te quita la energía ya te quita el esfuerzo ya te quita las ganas pero qué quieres que te digan hay unas energías como te he dicho antes de gente interesada que va por lo que va y sí que hay la energía de una persona más o menos de tu edad una persona que está actuando también desde sus emociones y sus emociones lo que sí que tengo aquí es una energía de soñar es una energía de un admirador secreto secreta pero como que se te pierde se te pierde donde en medio de esta gente rara que hay a tu alrededor no hace falta que sea ni su amigo ni su ni su amiga con el hecho de que tú ahora mismo que tengas un punto de vista un poquito bastante negativo hacia esta gente porque es normal en ese mismo tiempo porque como te he dicho esto esto va a estar ocurriendo antes de que termine el mes de junio va a estar ocurriendo algo con esa gente de repente están regresando aquí a tocar un poquito las narices de repente están regresando no sé qué va a pasar aquí no sé por qué están regresando ya sea porque en este mismo tiempo tú vas a estar conociendo a una persona te vuelvo a decir más o menos desde tu edad como es esta persona es blanquita rubia o sea un tipo de mechas o la gente la típica gente por ejemplo que a la hora de ir a tomar el sol y eso que se le quedan como reflejos como algo así que tampoco hace falta que sea rubia rubia vale es una persona mejor de rubia yendo a morena o un tipo de color así yendo a clarito o sea yo a lo mejor sí que me ha explicado alguien con los ojos claros vale hay gente por ejemplo que le ves los ojos un poquito marrones a cabo de un rato pues cierto marrón clarito depende de sus emociones también total una persona pues bastante bonita una persona guapa que a ti te va a gustar más o menos de tu edad vale o a lo mejor que tiene una apariencia un poquito juvenil entonces pues a lo mejor tú estás un poquito hasta el moño estás viviendo pues la situación de esta gente y entonces porque se te pierde se te pierde la persona está en medio estás asqueado estás hasta el moño y no te fijas mucho en la persona de esta pues yo sí que veo que que veo que tienes una cita así que veo que vas a tener una cita con esa persona que te lo vas a pasar de verdad bastante bien una persona esto es ir a tomar algo al aire libre por lo tanto que no va a ser una invitación a mi casa porque es mi cumpleaños por ejemplo de la persona está probablemente es de elemento agua de escorpio piscis o cáncer y es una persona fantástica lo que pasa que hay alguien a tu alrededor y voy a decir que es alguien que está a tu alrededor como amiga como hija como vecina como lo que sea digo que es una mujer porque por numerología me ha quedado como una mujer pero que a lo mejor es un hombre también una persona que como vas a quedar con esa persona que porque que para que una persona que no está bien en su vida así individual y personal no está bien y para algunos a lo mejor eres su gallina de huevos de oros de oros de oro a lo mejor eres la persona pues no sé sencillamente la que está reflejando y proyecto no sé con cualquier desgracia que le pasa en su vida que no que el amor es una cosa feísima porque hay eso se ha ido mal y esto pues es algo muy como un signo de sagitario te vuelvo a decir yo te veo quedarte con esta persona quedar con esta persona sea por lo que sea por un cumpleaños porque te invita es una persona pues esta cita va a ir bastante bien mucha diversión mucho jiji y mucho jajaja te vuelvo a decir acto seguido de esta cita van a estar aquí criticando y hablando y como porque la gente se piensa perfectamente como tiene como tú has de vivir tu vida cuando la de ellos está hecha un caos pero sí que saben pero que yo veo que esto avanza esto avanza y muchísimo puede empezar a ser una relación relación de verdad a partir de la última semana del mes de julio vale ya se están haciendo más cosas en común juntos juntas de salir de divertirta y tal en fin vamos a ver qué más te dicen me alegro muchos signos de sagitario que esto vaya a crecer y que vaya a ser más relacionado esto ya con el tiempo vamos a ver más adelante ya iremos viendo alguien a lo mejor que tiene hijos y la gente que tiene hijos en general suele llegar a tener a su niño a su niña muy desarrollado muy desarrollado porque todo el tiempo está haciendo actividades con sus hijos todo el tiempo está haciendo chorradas todo el tiempo está cantando canciones de estas un poquito así por lo tanto puede que de la sensación de que es alguien infantil pero que no tiene por qué ser vale vale hay mucha gente que es así que juzga por una cosa que ha dicho la otra persona por una cosa que ha visto la ha juzgado sus al mejor 40 años de vida y como era gente que lo sabe todo en fin hay disculpas y una persona con cierto al mejor que tiene muchos no sé no sé seguidores en tick tock o instagram no lo sé pero que es una persona por lo que dicen aquí famosa y una persona que puede darte la sensación de que salen celoso pero que claramente a ver si tú eres una persona pues a la que está conociendo de repente que tu ex que se empieza a meter a cruzarte ahí y tal porque la mente como que no le va a gustar y celos depende depende está esto ya es relativo hay gente a la que le gusta hay gente a la que no le gusta y te digo para muchos de vosotros vais a decir no gracias porque como te he dicho antes dramas no gracias así que esto pinta bien hasta ahora pinta bien y lo demás pues ya seguirá viendo esta ha sido tu lectura del signo de sagitario déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no gracias mil por estar aquí por estar viendo este vídeo no te olvides de darle a like de suscribirte mil gracias hasta la siguiente chau